¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuclear, nuclear, nuclear! ¡Uh, mono, mono y nuclear al mismo tiempo! ¡Qué grande! ¡Suscríbete al canal! 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 Duda resuelta Pelicula, tengo pelicula No tengo una mierda Bueno, si tengo la pelicula de la anterior Yo arriba, yo arriba Hostia, cuidado, cuidado Este tío ya venía ahí a saco Yo voy a gastar la de rayos Hostia, cabrones, no me dejéis solo aquí Yo voy a gastar la de rayos a saco Para luego trucarla Yo es lo que he hecho ahora Es que yo es lo que hago, cuando me quedo A ver, se nota la diferencia de la de rayos trucada Un poquillo, sí Pero te puedo sobrevivir con la de rayos sin trucar Así que, prefiero me gastar todas las balas Y luego ya, pues, ir ahí a saco O a mía mía Estoy haciendo aquí una carne y sería Ahí, ahí Cuidado con este, el Gremlins No Gremlins, tío Sí, yo es que le llamo a Gremlins Que ahora me ha salido la palabra Después de 8 o 9 capítulos, o 6 o 7 O 5 Me ha salido Gremlins Vale Avisad cuando tengáis munición Vale Me quedan pocas de la de rayos Pero en la próxima voy a ir a... En la próxima vamos a ir a... A la mierda esta La comando mejorada a la larga no... O sea, a largo plazo no sirve para nada, no? Ya Es que a mejoradas, a largo plazo La única que sirve es la de rayos La Thunderbill La HK21 Y puedo hago nada más Y la Galida a lo mejor La Galida, tío Vale Sí, sí lo es, lo tengo Vale, ir a la mierda esta y echarlo, tío Espera En serio, no tengo balas de nada, o? No Pues vamos a ir a trucar, tío Yo quiero ir a trucar Como... Como lo que hizo el Chemsie con... Animus de Candy Socorro Ah, es verdad, es verdad, es verdad Hostia Revivirme Socorro ¿Dónde estás? Aquí, al principio No, aquí en la sala En la sala esta rara Donde está la Metalleta Uy, 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 uy Me van a matar por ir a rescatarte, tío Estamos yendo yo y Nico Wow, todo lo que viene, loco Reanimo, reanimo Da tiempo, da tiempo Ya, te cubra, te cubra Grande, niño Cuidado, cuidado No tengo nada Huye, 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 Iván Huye Yo me voy, yo me tengo que ir, tío Guau, me maran Me cago con todo, tío No, no me jodas ¿Qué tienen modos? No, yo no tengo, no tengo Dale, dale, dale Muerto estoy Cuidado, Nico, cuidado Vamos Bueno, buenísimo Épico, épico Lo que acabo de hacer es... Estamos pasando mal, ahora chavales Podríamos ir loco Guau, yo me voy, me voy de aquí Pensaba que ya... Nooo Este Iván, no este Iván Importante no, 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 no No muero, 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 voy a morir Va, como que hay ¡Socorro! Te vienen Ya, estoy ya que no he muerto, eh Muerto Me cago ¿Quien queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Solo yo quedo vivo? Yo estoy en el teatro, gente Yo también Me estoy en una mierda, güey Me están matando tío, no me jodas Me estoy quedando rojo sin nada No puedo, no puedo, no puedo Mejor que quede vivo yo solo, ya esta Intentare ir al teatro yo muero. Yo muero, se me va. Tengo puntos, tío. Cincy, aquí, que me queda poco. No veo. Voy a morir. La épica, la épica. Con eso lo corre, que me distraes a algunos, pero... Voy a morir. Ayudas un montón distrayendo a algunos, eh. Bueno, pues voy acuchillando a este. No, dale, dale, dale. No, 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 no. Estoy en titán. No te caíes los chavales.